¿Qué sabor te queda cuando terminás de leer o de escuchar las malas noticias del día? Puede ser que ya lo tomes como algo natural o que te agarre indignación de ver que cada día todo está peor. La realidad es que son muchas las personas que pierden el optimismo acerca de la llegada de un mundo mejor. Pero en tu caso, ¿qué pensás? ¿Todavía tenés esperanza de que todo esto pueda mejorar? Soy Santiago Paván y esto es Una Luz en el Camino. Cuenta una parábola que cierta vez un sabio convocó a sus colegas para pedirles que escribieran la historia de la humanidad. Estos, después de estudiar detenidamente el tema, se dieron cuenta de la dificultad y de lo titánico de la tarea. Así que decidieron reducir la historia a solo tres palabras. Nacieron, padecieron y murieron. Aunque esta descripción puede parecer irónica, ¿no te parece que estás bastante cerca de la realidad? Mirando un poco la historia y la trayectoria de los pueblos a través de los siglos, muchas naciones surgieron, lucharon y finalmente desaparecieron. Como por ejemplo las grandes civilizaciones y los imperios como Babilonia, Grecia o Roma. Suena duro, pero esta es la historia de la humanidad. Gente que nació, vivió y murió. Y por momentos las personas vivieron los horrores de la guerra o la miseria o el hambre o la injusticia. ¿Pero qué pasa en la actualidad? Lamentablemente las noticias no pintan un panorama mejor. Las guerras siguen y la gente, como se suele decir, cada día está más loca. Si todo sigue así, ¿qué podemos esperar de futuro? Hoy quiero darte la buena noticia de que todo esto va a cambiar. El libro bíblico y profético de Daniel anticipa que en estos tiempos, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será dejado a otro pueblo. Un reino que permanecerá para siempre. Y ese es ni más ni menos que el reino eterno de Dios. Los problemas actuales del mundo nos pueden hacer sufrir, pero la promesa bíblica nos dice que Cristo vendrá otra vez y muy pronto todo esto pasará. Todos los dolores y las miserias se van a terminar y la felicidad completa reinará para siempre. ¿Alguna vez habías escuchado sobre esta promesa? Esta es la alegría que nos espera. Nuestra historia puede tener un final feliz. No todo está terminado. Levantemos nuestra cabeza y pongamos la mirada en este futuro de un mundo de ensueño. Un mundo de paz y alegría. Un mundo de vida eterna. Si necesitas razones para creer y conocer más sobre esta promesa, quiero recomendarte la revista Evidencias, que podés solicitar de manera gratuita a nuestros puntos de contacto. Te mando un abrazo y no te olvides de vivir un día a la vez. Envíanos un WhatsApp al 11 62 26 12 29 y para disfrutar de más contenidos, búscanos en nuestras redes sociales como arroba ulc.digital. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos en nuestro próximo encuentro. ¡Gracias! ¡Gracias!